Tú eres el regalo más deseado Eres la perna que a mi vida ha rescatado Tú eres el aliento, eres mi manto Eres el viento que a mi alma ha refrescado Y no podría dar la cara sin tu luz Y no podría ser el mismo si no fuera por tu amor Jesús, eres Jesús Eres el regalo más deseado Eres la perna que a mi vida ha rescatado Tú eres el aliento, eres mi manto Tú eres el aliento que a mi alma ha refrescado Y no podría dar la cara sin tu luz Y no podría ser el mismo si no fuera por tu amor Jesús Eres Jesús Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Has cambiado todo en mí Me has hecho igual que a ti Y es tu amor Me has hecho igual que a ti